Pero viejo, con todo respeto, yo nunca te he visto en el norte, eh. Porque yo tampoco te he visto en el norte. Y porque, ¿qué van a andar ya haciendo en el norte? Si en el norte hay vacas y ya. Entonces, ¿cómo me va a ver en el norte si yo no lo he visto en el norte? El mayor atractivo turístico del norte es el Rex, literal. Además que yo recuerdo, solo hay un grafitti para el lado de Sandy. No creo que sea para tanto, no creo. Sí, en la ruta de abajo. Guau, pero esas rutas no son de ustedes, ¿o sí? Pero está pasando por ahí. Pero no tengo problema que grafiteen al Rex, no tengo ningún problema. Claro. Pero igual, de todas formas, ustedes saben que la famosa CVK están ahí en la playa, ¿no? Claro. Claro, pero sus locales están en el norte. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no lo hicieron allá en la playa? Porque ellos se pasan refugiados ahí en el Rex. Con la excusa de que trabajan cuando tienen 470 empleados. Aparte, dejar una marca en su negocio es lo mejor. De todas formas, yo la consigo, y lo más fácil y lo más rápido, es que agarren a uno del rey y lo manden a limpiar y ya. ¿Eso qué queremos hacer? Sí, es fácil. Siempre hay quien de la cola del rey. No creo que quiera a Neil igual. No, no. Limpiar, la verdad. Lo, 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 ¿cómo se llama? Lo, lo obligan a puntas de arma. Es lo que dije yo, ¿vieron? Y me tratan de loco. Chino, yo te pregunto algo. Es lo que dije yo y me tratan de loco, ¿ves? El que le afectó que, bueno, el que le molesta que grafiteemos eres tú. Entonces, el que te tiene que encargar de que limpien los del Rex eres tú, ¿no? Porque tú eres el molesto. Ellos son los que te están llevando problemas, no yo. A ver, en teoría, según tu teoría, tendría que obligarlo a ustedes. Porque ustedes... No, a ellos. No, porque ellos son los que te llevan problemas al norte, no nosotros. Claro, la tienda es de ellos. Ellos viven en el norte. No, pero por eso te digo, la tienda a mí me da lo mismo. Sino que la ruta, el cartel y esa cosa... Mirá, dejemos algo. Con que limpien el cartel de la entrada de Sandy y estoy feliz. ¿Cuál? El de CMK, putos. No, el que dice y acusa. El que está palaciendo para la Sandy, para la Sandy, cuando va para el hospital. Necesito un camión, cabezón. No, no, hay un cartel ahí, a la derecha. No, él dice los verdes, los chiquitos. Claro, los chiquitos. Claro, los chiquitos. Como te digo, agarran a uno de las CMK y lo obligan a limpiar y ya. Se lo soluciona todo. Y hazlo tú, si es tan fácil es. Sí, porque ustedes tienen problemas con ello. Pero su negocio está en el norte, no tiene sentido esto. ¿Y por qué no atacas a esos putos y te quedas con su local también? ¿Qué? Franco, no tengo suficiente dinero para pagarle 4.500 trabajadores. Ah, pero tú eres un raspa-toppers. Sí, puede ser. ¿Quién sabe? Tú buscas pistolas en el basurero, seguro. No, yo las fabrico. Bueno, cuestión. A ver, vamos a ver qué pasa hoy, pero si mañana no lo volamos, estamos todos de acuerdo que son puramente negocio, ¿no? Y claro, así no es un rupe. Y aparte ya te di el grafite para que lo vayas a grafitar para allá. Sí, pero me diste ganas de ir a la grafite a Sandy. La puta madre, ¿no? Yo sí. Perdón, pero vos también, ¿no? Le da un fibrón a un nene que está aprendiendo, viste, a dibujar y te pinta toda la pared y ves lo que hay. La puta madre, me lo que hice al rey. ¿Te parece? Lo voy a pensar. Ah. Bueno, entonces te quedamos en eso. Vale. El que te lleve, viejo, o alguien tiene alguna otra duda. Bueno, aparte. Sí. Hice que saliera en eso, puto. Ya, no, claro, a mí me benefició, ¿eh? No te voy a mentir, si me debes plata. Por eso te digo. Aparte que tú tuviste problemas conmigo, no conmigo. Y claro, porque lo educaste en una cunita de oro. Esa ya no es mi culpa. ¿Cómo que no? Yo tengo una duda, chino. Si no limpiamos, ¿qué pasa? A ver, si no limpian. El hijo de él es un malhumorado y se va a enojar y nos va a venir a buscar. Y sí. ¿Quién no va a poder hacer nada? ¿A buscar a qué? ¿A platicar o a qué? No, no. No, no. Platicar a tu puta madre, le estamos platicando ahora. ¿A qué llamo a platicar? ¿A platicar las armas o cómo? Claro. Claro. ¿Qué hablen entre sí? Aparte, no serían lo único, si no serían las famosas MK. ¿Me entienden? Aunque por cercanía sería más fácil ir por las MK. ¿Y qué da...? Ah, ¿por qué está en el ex o por qué? Porque está en el re. Ah. ¿Y por qué no nos traes a tu hijo? ¿Qué te da miedo tu hijo o qué? Porque Yoshi me te lajo a mí y no a él. No sé por qué. No tiene nada que ver el hijo acá. Y lo es chipita como vos. La primera que le dije dos boludeces, se enojó y me secuestró. No cojo. Lo que pasa es que le dijo dos boludeces y aparte le dijo algo de la novia. Y bueno, a ver, si él come sobla, no es mi problema. ¿Pero estaba buena la novia Yoshi o sí valió la pena? Ay, no, no, no. Ya jugaba por esas canchas. Por eso te digo. Bueno, no sé qué opinan acá los hermanos. Pues no hay mucho que opinar. Hoy hay que apretar a la MK para que vuelen los grafitis o vamos a tener conflicto con ellos. Ya está. No tomes mañana porque tomes este como el primer día, ¿sabes? Nos vemos el domingo. Bueno, entonces nos vemos el domingo, así que... Bueno, igual me voy a enterrar por los grafitis. Si están borrados, ¿para qué voy a meterme? Perfecto. Ponele, se van a volar, ponele. Si suele. ¿Tú crees que tu hijo quiere apostar a Connie? ¿What the fuck? No, no, cojo. ¿Cómo? ¿Qué hablamos de eso? Que dije de apostar, Mugele. Por Dios, que no se apuesta, Mugele. Bueno, pero es bajo su voluntad, no es nada... Ah, bueno, sí, si Connie quiere, claro. Ah, bueno, yo no tengo problema. Y bueno, lo que hay. Por eso lo mejor es el touch and go, viejo, no tenga novia. Ah, como hiciste con lluvia, ¿no? Que te enamoraste y estuviste llorando todos los meses. Pero yo aprendí, no sé cómo... También conocé lluvia. Pero yo aprendí, no sé cómo vos, que andás embalazando gente, después no te haces cargo, puto. No, pero no, yo no. No, no, si sé, hay otra lluvia, si sé, también me conocí a mí. Lluvia, lluvia, ¿eh, no, Lane? Claro, lluvia, lluvia. Claro. Sí, también estuvo con nosotros, pero estuvo un día. Ah, pensé que estuvo con vos, viejo, ya me caía de gordo. No me parece el Lalo. De hecho, hubiese sido el segundo día, eso, que lo voy a hacer. ¡Espa, en tres segundos! ¿Viste? Viene el lapidito. La tenés cargando yo, sí. Tony, dicen que uno vuelve a donde fue feliz, ¿qué haces acá? Ay, Dios. ¿Después por qué se la gana? Dicen que uno vuelve a donde fue feliz, ¿qué haces acá tan rápido? Estaba acá nomás. ¿Y ese quién es? ¿A quién traes? Hola. ¿Qué te pasó? Los coches te pegaron. ¿Qué te pasó, Connie? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijimos lugar, loco? ¿Qué te pasó, Connie? ¿Te volviste a traper o qué? Che, se me van a reír. ¿Cómo le andan? Tipo, para reírse de mí. ¿Cómo está la pistola del cine de acá? Disculpa. ¿Pero pareces pared de Barrios Bajos? ¿Estás toda rayada? Ay, no. Connie, anda a sacarte eso. No quiero nada de Barrios Bajos. Elita, viejo, elita. Bueno, nada, viejo. No hay mucho más para hablar. Quería hablarlo con todo así. Todo estaba en el contexto, ¿no? Entonces, ¿por qué trajiste a Connie? No me acuerdo. ¿Por qué la trajimos? Por una puesta. Para demostrar que sigue siendo tuya. ¡Ay, Dios! Hasta. Está el novio ahí. Che, más respeto. Interesante, loco. No, era para aportarla, dijeron. ¡Ah, hizo! ¡No cojo! A ver qué tanto te quiere tu nuevo novio. ¡Ay, Connie! Mira, te planteamos una situación. Evidentemente esto es bajo tu voluntad. No es nada... Con sentimiento. Claro. La apuesta es la siguiente. Si llega a haber un conflicto entre... Dale. Si llega a haber un conflicto entre nosotros y los chinos... Cuidado, cuidado. ¿Por qué ya va? ¿Qué le pasa? No, no. Se puso nerviosa. Está re loca. Me está quiso flip.